Algunos niños, como Denis en la imagen, llegaron al complejo de Tarara en Cuba para recibir tratamiento para sus dolencias médicas tras la catástrofe de Chernobyl. No era como estar en un hospital, hasta los niños más enfermos lo pasaban bien. El ucraniano Roman Herus tiene muy buenos recuerdos de una experiencia que tuvo su origen en una catástrofe. Hablamos de la explosión de uno de los reactores de la central nuclear de Chernobyl el 26 de abril de 1986, tragedia que vuelve a estar en plena actualidad por la exitosa miniserie de HBO Chernobyl. En esta imagen se ve al expresidente de Cuba, Fidel Castro, recibiendo a un grupo de niños provenientes de Bielorrusia en marzo de 1990. Herus fue uno de los más de 23.000 menores afectados por el accidente que recibieron atención médica en Cuba. El programa auspiciado por el Ministerio de Salud cubano se desarrolló entre 1990 y 2011. A finales de mayo, las autoridades cubanas y ucranianas anunciaron su intención de retomar la iniciativa, aunque sería a menor escala que el programa de los años 90. ¿En qué consistió aquella experiencia? A la orilla del mar. En Ucrania se valora positivamente la ayuda que brindó Cuba a los afectados por Chernobyl. Estuve en Cuba tres veces, le cuenta Román Herus a BBC Mundo. La primera tenía 12 años, me quedé 6 meses, la segunda tenía 14 años y me quedé 3 meses y la última tenía 15 años y solo me quedé 45 días. Cada vez fue diferente, pero todas ellas las disfruté. Es algo que recuerdo con cariño. Quiero regresar a Cuba con mi familia para mostrarles la isla, dice. Herus enfatiza la belleza del escenario al que llegó para recuperarse de la enfermedad de la piel que desarrolló muchos años después del accidente de Chernobyl. Este joven, que ahora tiene 27 años, ni siquiera había nacido cuando ocurrió el desastre, pero su familia vivía relativamente cerca de la planta nuclear. Cuando tenía unos 10 u 11 años, los doctores detectaron puntos blancos en mi piel. Era vitíligo. Intentamos tratarlo en Ucrania, pero los médicos dijeron que no era tan fácil, que necesitaban medicamentos muy caros y no garantizaban que pudieran ayudarme, relata. Los niños ucranianos que llegaron a Cuba tenían enfermedades de distinta gravedad. Alguien le contó a mi madre que había un programa para ir a Cuba. Ella no se lo creyó al principio porque le dijeron que era gratis, pero averigüó los detalles y rellenó los documentos. Nosotros esperamos al menos medio año y de repente llamaron para decir que me iban dos semanas. No me lo podía creer. Mis padres estaban muy preocupados porque Cuba está muy lejos de Ucrania y yo era muy pequeño, pero decidimos igual seguir adelante y me fui. Más de 25 mil pacientes. El lugar donde aterrizó Herus era un balneario situado en la playa de Tarará, unos 30 kilómetros al este de La Habana. Fundado en los años 50 como urbanización de la clase media alta, tras la Revolución Cubana se transformó en sede de los campamentos infantiles de la organización Pioneros José Martí. En el programa de asistencia del gobierno cubano también participaron adultos, aunque la mayoría fueron niños. El gobierno cubano rehabilitó la zona para acoger a los miles de pacientes que participaron en el programa niños de Chernóbil durante más de 21 años, desde el 29 de marzo de 1990 hasta el 24 de noviembre de 2011. Según datos del Ministerio de Salud de Cuba, en total fueron 26.114 pacientes del 84% niños, que procedían fundamentalmente de Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Las serias dificultades que Cuba atravesó durante el llamado periodo especial en los años 90 tras la disolución de la URSS no hicieron que el programa se detuviera. Diferentes enfermedades. El complejo de Tarará contó con residencias para los niños y sus acompañantes. Dos hospitales, una clínica, un parque de ambulancias, cocina, un teatro, escuelas, parques y áreas recreativas. Sin olvidar los dos kilómetros de playa a unos 15 minutos de distancia. A la isla llegaron pacientes con dolencias de distinta gravedad, desde cáncer, parálisis cerebral y problemas dermatológicos hasta malformaciones, enfermedades digestivas y trastornos psicológicos. Algunos de los niños ucranianos que llegaron a Cuba también recibieron atención psicológica. El programa estuvo bajo la dirección de los doctores cubanos Julio Medina y Omar García, que clasificaron a los pacientes en cuatro grupos dependiendo de su estado. Niños con afecciones soncohematológicas y enfermedades graves que necesitaban hospitalización y permanecían en la isla durante varios meses en dependencia de su recuperación. Niños con diversas patologías que requerían hospitalización pero no eran consideradas graves. Su estadía era de 60 días o más. Niños con patologías susceptibles de tratamiento ambulatorio. Su estadía era de 45 y 60 días. Y niños relativamente sanos cuya estadía era también de 45 y 60 días. El caso de la ucraniana Kristina Kostoneska, que participó en el programa cuando tenía 12 años y 13 años, correspondía al cuarto grupo. Fui a Cuba en 1991 y en 1992 le cuenta Kostoneska BBC Munda. Las dos veces estuve allí 40 días. Se supone que ese es el periodo en el que el cuerpo humano tiene la capacidad de recuperarse de una dosis baja de radiación. Kostoneska explica que había dos zonas diferenciadas en Tarará. El campamento bajo, donde se alojaban los niños con problemas más graves de salud y el alto, destinado a menores sin problemas de salud pero que habían estado en las cercanías de Chernobyl. Vivíamos en pequeñas casas independientes, unos 15 niños en cada una. Los menores del campamento alto no teníamos un tratamiento médico específico, pero sí nos chequearon la visión y nos llevaron al dentista. Kostoneska tiene recuerdos contrapuestos de las temporadas que pasó en Tarará. Recuerdo un mar increíble, las olas, los atardeceres, la naturaleza y los helados, pero también me acuerdo de niños con graves problemas de salud, expone. Eran niños con vitíligo que tenían que llevar manga larga y cubrirse del sol. A pesar de ello, el clima de Cuba sanó a algunos de ellos y aceleró la recuperación de muchos otros. Jeroz fue uno de los niños que se recuperó totalmente. Después de la segunda vez me fui, todos los puntos hicieron grises y desaparecieron. Tomé algunos medicamentos, pero la principal medicina fue el sol, afirma. Nadábamos mucho, el océano era precioso, íbamos con los profesores a la playa, era parte del tratamiento. Siempre queríamos ir, evoca Jeroz, que recuerda que algunas noches participaban en actividades lúdicas como ir al cine o a la discoteca. Más allá de los buenos recuerdos de Jeroz y Kosteinetska y de la visión positiva que generalmente se tiene del trabajo que realizó el gobierno cubano, es indudable que en Tarará se tuvieron también situaciones dramáticas, especialmente si se piensan aquellos que llegaron con dolencias más graves o en los que se quedaron fuera del programa. En ese sentido, la corresponsal del servicio ucraniano de la BBC, Kiev Diana Kurishkov, apunta que el proceso de selección de los participantes no fue del todo transparente. Crecí en un lugar menos contaminado, pero recuerdó vívidamente las secuelas del accidente de Chernóbil, explica Kurishkov. La periodista señala que aquella era una época de crisis profunda en Ucrania en la que las familias no podían permitirse el lujo de pagar billetes de avión para que los niños viajaran a lugares donde pudieran recuperarse de los efectos de la radioactividad. Cuando se dio a conocer el programa del gobierno cubano, la gente se emocionó pensando que podía mandar allí a sus hijos. Recuerda, era muy afortunado si tu hijo o hija podía ir a Cuba. No quedó muy claro cómo eligieron a los participantes. La realidad es que muchos de ellos no eran de familias precisamente humildes. A pesar de estas dudas, la percepción que se tiene en Ucrania y otras antiguas repúblicas soviéticas de la colaboración cubana es positiva y prevalece un sentimiento de agradecimiento. Aunque era pequeño, era capaz de entender que la situación de los cubanos era difícil, había mucha pobreza. Aún así fueron siempre muy agradables, desde los trabajadores de la cocina hasta los profesores, los encargados de seguridad y los médicos, evocajeros. Eran personas de muy buen corazón y eso fue lo más importante. No olvides dejarme saber en los comentarios tu opinión acerca de este video. También deja tu like si te gustó, suscríbete y compártelo para mucho más contenido. Sin más me despido y nos vemos en un próximo video.